que todos trabajemos por nuestras ciudades y de esta manera poder saber de que aquí en el Distrito de Santiago de Caos tenemos a candidatos respetuosos ante las invitaciones que se le hacen. Vamos a ver entonces en estos momentos pues poder saludarse y esperar este 7 de octubre o bueno, trabajar por Santiago de Caos. Tenemos a los candidatos. Muy bien, vamos, estamos aquí, tenemos el mensaje final, un minuto vamos a dar a cada uno, por favor se dirige también a nuestro público que nos ve, al medio que hemos tenido la opción de tenerlos en estos momentos y al público que, bueno, que está aquí presente, que los agradecemos muchísimo por tomarse su tiempo de escucharlos, de participar, es una bonita forma de buscar que el medio llegue más cerca a los ciudadanos y sobre todo en esta fiesta que se vive, ver a sus candidatos. Vamos a empezar de acuerdo al orden que hemos tenido con el señor de Súmate. Tiene un minuto, por favor, su despedida y por qué votar por nosotros. Amigos y vecinos del Distrito de Santiago de Caos, sé que es difícil ahoritita apostar por un candidato, por la desconfianza que se está viviendo y la desconfianza que nos ha dado las autoridades que hemos tenido a nivel nacional, distrital y provincial. Pues te digo que sí existen personas de buen corazón que tienen la experiencia, los conocimientos y la juventud para trabajar de forma transparente y honesta con el pueblo y para el pueblo, por obras bien hechas, para que se trabajen y sean duraderas. Si se roba, se va a robar a uno mismo y eso ya no puede ser. Tenemos que trabajar. Por eso te invito que con mano firme y segura, este 7 de octubre, marque las cuatro cruces de Súmate. Muchas gracias y bendiciones a todos, a los presentes y en sus hogares. Vamos ahora con la despedida. Parte final del señor Todos por el Perú. Le perdón. Señor Marco Muñoz, segundo. Agradecerles a todos los que han participado. Agradecerles a todos los que han preguntado. Agradecerles a todos los que han visto. El APRA sí tiene un plan de gobierno también para los mototaxistas y los vamos a invitar a nuestro local. Nosotros tenemos plan de gobierno, tenemos expedientes técnicos, tenemos cómo hacer las obras, tenemos la seguridad y la experiencia de poder ejecutar un gobierno limpio y transparente. Pero lo importante es que la población nos escuche. Yo los felicito a quienes han venido acá. Aquellos que se corren significa que no tienen un sustento de un plan de gobierno. Apuesten por los que vienen, analicen los planes de gobierno, están en la portada del Jurado Nacional de Elecciones. El APRA defiende su plan de gobierno que está en la portada del Jurado Nacional de Elecciones y pide que vote por las cuatro estrellas. Al gobierno regional, al gobierno provincial, al consejero regional y al distrito, mediante un gobierno sólido y único, marcando las cuatro estrellas. Un agradecimiento muy especial por todas las personas de nuestro distrito que han podido estar hoy día escuchando a todas nuestras propuestas. Ahora les digo, está en cada uno de ustedes, ve el beneficio de nuestro querido pueblo, de nuestro querido distrito, ve la mejor opción. Todos por el Perú estamos con gente técnica, con experiencia y juventud. Sabemos de fichas técnicas, de proyectos, que podemos dirigirlos de la mano del ingeniero Víctor Balbuena. Solo les pido una oportunidad y evalúen nuestro plan de trabajo y de los demás. Todo el progreso del distrito ahora depende de cada uno de nosotros. Así que elijan la mejor opción, denos una oportunidad y este 7 de octubre, apóyennos marcando la antorcha. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos con el último candidato que participó en este evento. Primero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da y agradecer a todos los televidentes y asistentes en esta reunión. Pedirles su voto de confianza en esta contienda electoral es un poco difícil, por tantas cosas que se pasan hasta la actualidad. Nosotros tenemos un plan de gobierno que está hecho, pensado en nuestra población, en nuestro distrito, en nuestra región, en nuestra provincia. Somos un equipo que queremos trabajar con experiencia y con obras. Los hechos los respaldan con nuestro amigo Fremio Olivares con más de 40 obras en su gestión. Con nuestro amigo Yenpen, un caballero de la política. Y con José Orbegoso, más conocido como Alito Orbegoso, que no me mancharé las manos al llegar a la municipalidad. Gracias y voten por las 4A este 7 de octubre. Muy bien, de esta manera cerramos entonces lo que es la transmisión y decimos pues que este 7 de octubre a votar conscientemente. Han escuchado las propuestas de los 4 candidatos y así que culminamos esta transmisión. La vamos a repetir por la noche y el fin de semana también para que usted pueda estar al tanto de lo que se vivió en estos momentos. Vamos entonces a agradecer también a la población por cuentos que han estado presentes y a levantar las manos porque ya culminamos esta transmisión y esperamos lo mejor este 7 de octubre. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por vernos y estar siempre pendientes con nosotros.